El servicio Fotos de Google se estrenó en mayo de 2015 y se popularizó rápidamente ya que le permitía a los usuarios a incluso le permite almacenar fotos ilimitadamente, ya sea fotos y videos, sin tener un tope de capacidad. Hoy esto ha cambiado y anunciaron que a partir de junio del 2021 ya no se podrá subir contenido ilimitadamente, sino que todo lo que uno vaya subiendo a Google Fotos tendrá tope de capacidad de 15 GB. Y si no, para superar ese número habrá que pagar por el servicio de Google One. A día de hoy, según cuenta Google, en este servicio hay alojado más de 4 billones de fotos y videos y se suben por semana 28 millones de fotos y videos nuevas. Esta nueva norma comenzará a regir para todo el mundo, excepto para los usuarios que tengan un teléfono Pixel del 1 al 5. Si tienes uno de estos celulares, no tienes que preocuparte por la nueva normativa, ya que vas a poder seguir guardando tus imágenes sin tener un tope de memoria. En este video les vengo a compartir la aplicación alternativa para este problema. Así nos vamos anticipando, podemos ir pasando nuestro contenido, ya que nos dan 6 meses para prepararnos a este cambio. Y la aplicación es esta, Duox se llama. Tiene muy pocas descargas, por el momento no es tan popular. Podemos ver acá que tiene 100.000 descargas, una muy buena calificación de 4,4 estrellas. Y lo mejor de esta app es que tenemos gratuito 1000 GB. En realidad, 1 TB, lo que significa 1024 GB. Se sincroniza esta aplicación en el celular y en la computadora. Podemos acceder desde cualquier dispositivo y gracias a nuestra cuenta, ver todo lo que queremos. Podemos guardar no solo fotos y videos, sino también documentos PDF, de Word, audios o cualquier tipo de archivo que se nos ocurra. Esta es una cifra increíble, la verdad que tener 1024 GB gratis es sorprendente. Obviamente si pagamos podemos tener más capacidad de almacenamiento, pero dudo que haga falta. Al descargar la aplicación, esto es lo primero que vamos a ver. Nos podemos logrear con nuestra cuenta de Google, de Facebook o así no simplemente con un mail. Yo voy a adelantar este proceso y ya estamos en nuestra cuenta. Acá yo ya subí algún contenido de prueba. Ya les voy a mostrar cómo funciona desde la computadora. Acá podemos ver que tenemos todo lo que subimos como archivo, pero lo mejor es que cuando vamos a nuestro perfil, acá en To, podemos ver nuestra capacidad de memoria que lo dice claramente. Es bastante simple. También tenemos desde el centro de seguridad para agregarle más configuraciones de privacidad al acceso a la aplicación. Un bloqueo de pantalla significa que cuando abrimos la aplicación nos va a pedir una clave si nosotros lo deseamos. Y también una verificación en dos pasos para acceder a la app. Tenemos una papelera de reciclaje como Google Fotos, algo que también está bueno. Podemos seleccionar un archivo y restaurarlo, pero si no vamos a mostrarles cómo funciona la subida de información. Donde carece probablemente en esta aplicación es en los filtros, ya que solo nos dice la información de la fecha y el nombre del archivo. Nosotros podemos cliquear uno y cambiarle el nombre. Podemos llamarlo como nosotros querramos y luego buscar por nombre. No tenemos otra información para buscar. Solamente podemos buscar archivos por nombre. Ponemos la G y nos detecta todos los archivos que tiene la G. GH, esto es lo que escribí recién. Tenemos el archivo y si no podemos escribir y buscar por nombre. Para seguir filtrando la información podemos elegir por tipo archivo. Tocamos en el tercer iconito y podemos elegir cualquiera de estos archivos y nos va a mostrar solamente lo que tenemos de este tipo. Por ejemplo ponemos imagen y nos muestra todas las imágenes de todas las carpetas. Para subir nuestro contenido es súper fácil. Tenemos que tocar acá en el más y luego elegir qué tipo de archivo es. Podemos hacer carpetas o subir directamente lo que queremos. Acá seleccionamos imágenes y luego elegimos la que queremos. Podemos seleccionar varias. Por ejemplo vamos a seleccionar estas dos. Vamos a ver qué logo queremos subir. Y ahí comienza el proceso de subida. Bastante rápido la verdad. Esto me gustó la aplicación. Que no demora. Hay otras aplicaciones similares que los hacen más lento. Y acá funciona bastante bien. Algo que aclarar. Si queremos subir videos tenemos un tope de 3 GB por video. Otra cosa que nos ofrece esta aplicación es hacer una copia automática de nuestras fotos. Tal como lo hace Google Fotos. Podemos ir a nuestro perfil. Y acá tenemos reserva automática de fotos. Entramos acá y lo podemos activar desde acá. Una vez que lo activamos elegimos qué álbum queremos que tenga copia de seguridad. Por defecto aparecen las de la cámara. Podemos desactivar y activar otros álbumes por ejemplo. Así que esto está bueno. Automáticamente sacamos una foto que esté en este álbum. Y se sincroniza en la nube de Dubox. Vamos a hacer la prueba. Vamos a seguir subiendo contenido. Vamos a poner música por ejemplo. Vamos a subir todo lo que hay por acá. Le damos a subir. Comienza la lista de subida. Y a la vez vamos a agregar algunos archivos en PDF. Ponemos documento. Estos son algunos PDF que hay en mi teléfono. Le doy a subir. Y vemos que acá se empieza a hacer una lista de espera. Y cada vez que termina un archivo continúa con el siguiente. Ahí termina la subida. Ahora sí podemos ir acá al inicio. Ver todo lo que tenemos. Y si no filtrar por documento. Nuevamente ponemos música y nos salen todos los MP3. Otra cosa que está bueno destacar. Que cuando vamos acá. Tenemos lista de descargas. Es lo que descargamos de la nube a nuestro teléfono. Por ejemplo si yo esta foto ya la borré de mi teléfono. O simplemente la quiero descargar de la nube. Le damos acá a abrir la foto. Y le damos a descargar y va a aparecer en este listado. También podemos compartirla directamente en otra red social. Y se nos hace la descarga automática. Si bien Dubox no tiene una aplicación activa para Windows ni Mac. Se puede acceder a ella a través del navegador. Vamos a la página oficial de Dubox. Y nos ofrece para entrar con nuestra cuenta. Una vez que entramos. Podemos ver el mismo contenido que tenemos en el celular. Y subir archivos o carpetas. Desde nuestra PC. A la plataforma. A la nube. Y lo vamos a poder acceder a dicho contenido. Desde cualquier dispositivo. Sinceramente esta aplicación me encantó. Como vemos acá. Tenemos un tope de 1024 GB gratis. Es una animalada esta cifra. Y no solo podemos subir fotos e imágenes. Si no podemos subir música, documentos y demás. Esto ha sido todo por hoy. Si el video te ha gustado. No olvides dejar tu me gusta. Y suscribirte. Para estar al tanto de las últimas novedades. De Android y del mundo de la tecnología. Recuerda visitarnos en nuestras redes sociales. Arroba Tecnoteca YT. Y nos vemos la próxima. Chau chau.